Gente, ¿qué tal gente? Les cuento que ahora voy a viajar, bueno son las 3 de la mañana más o menos y voy a viajar a Cusco y les voy a contar un poquito cómo es el aeropuerto de madrugada a ver qué tal es el movimiento ¡Vamos ya! ¿Pero adónde? Gente, bueno este es mi trayecto desde mi casa hacia el aeropuerto que son cerca de 15 a 20 minutos el taxi me cobró cerca de 25 soles si no me equivoco por aplicativo y entonces bueno esta es la entrada al aeropuerto, una entrada tranquila, hacía mucho frío y no había mucho tráfico tampoco y estas son las primeras impresiones que tengo Bueno en realidad son 3 y 20 de la madrugada, mi vuelo sale, o sea la puerta de embarque se abre a las 4 y 48 o sea dentro de más de una hora y voy a aprovechar y grabar un poquito así que ya les cuento gente Y como verán esta es la zona de estacionamiento, o sea yo estoy parado ahí en el estacionamiento y bueno todavía no dejan ingresar a personas o familiares ajenas a un viaje o sea es decir solamente entran los pasajeros y bueno el tema estaba tranquilo afuera, no había mucha gente, no había tráfico, no había mucha bulla tampoco así que se podía estar tranquilo ahí pero si hacía frío entonces este me decidí a entrar y seguir Bueno a esta hora de la madrugada, cerca de las 3 y media de la madrugada, siendo jueves 22 hay ya gente bastante, miren en la zona de embarque hay gente bastante, yo me voy a meter aquí en el embarque 9 para irme a mi, como se llama, a la sala y ahí pasaron bueno ya pasé, ya entré a la zona de los counters hay bastante gente, o sea para hacer las 3 de la mañana hay muchísima gente vamos a las puertas de embarque, a las gates bueno ahí mira hay gente para los vuelos internacionales hay gente, ahí cambian euros, dólares, todo allá hay un este cajerito de interván de BCP arriba, segundo piso, vamos para arriba para enseñarles cómo es este es el panorama, a las 3 y media de la mañana más o menos bueno, no está lleno, repleto, pero si hay bastante movimiento de gente lo que pasa que la gente ahorita viaja, los vuelos salen 3, 4 de la mañana 5, por ejemplo mi vuelo sale a las 5 y 45 más o menos hacia Cusco pero tengo que estar en puertas de embarque a las 4 y 45, 40 y 48 creo este es el segundo piso gente, ya está todo abierto, ya en la vida aquí está Ejo Mensoya ya están todos los restaurantes abiertos ahí está el patio de comidas, ahora les voy a enseñar cómo está el patio de comidas pero primero voy a ir aquí a las zonas, a este pasadizo que me gusta por donde hay este están los cajeros y estas cosas, aquí está el Starbucks, no se puede desayunar bien se puede esperar el vuelo y también creo que ahí tiene interruptores si no me equivoco gente no sé hablar de estar en el aeropuerto a mí como que me da una especie de adrenalina, emoción, porque da gusto viajar, obviamente ya sea por trabajo, por turismo, por lo que sea el aeropuerto de Forge Chávez es bonito, miren este pasadizo me vacila, es como una especie de algo muy futurista miren aquí están las zonas de los cajeros, por el pasadizo que les comenté miren, 3 y 40 de la madrugada y está la gente durmiendo ahí miren gente, atrás también hay un servicio para cambiar monedas, o sea de soles a dólares o euros a mí me imagino acá hay un café interesante y aquí está la salida, y aquí está la entrada para las salidas nacionales, voy a dar un recorrido al, como se llama a la zona de patio de comidas, está todo llenecito ya, está como que si fuese de día normal, la vida aquí no para en el patio de comidas gente, la gente durmiendo ahí qué locura bueno, ahí tienen McDonald's, KFC, Puerto Chicken, China Wook, Papa John's, voy a ver si como algo antes de irme al aeropuerto allá tengo que irme a la zona del embarque, acá también está el free shop, porque esto es una tienda antigua pero, este es el panorama gente qué locura miren, por si se olviden sus cables de UCB y esas vainas, ahí pueden encontrar cargadores, todo tipo de cosas para los celulares ala compadre, y ahí está este, aquí está esta famosa tienda, antigüísima aquí pueden comprar souvenirs y todo tipo de cosas que pueden llevar para sus amigos de otros países, si es que se olvidan y no compran fuera por aquí está caro igual, son un poquito cosas caras, pero hay joyas, hay todo ahí está una tienda donde venden ropa de alpaca y vicuña miren, que tengo opción de desayunar aquí en tanta pero aquí sí es un poquito caro, voy a ver acá en Delicaz qué tal es los precios, a ver bueno, estos son los precios en Delicaz 16, 16, 12, 50 más o menos, miren qué loco gente este sitio Brit Café Bakery tiene su propio autoservicio, puedes comprar aquí y lo voy a pedir y se paga con todo, está bueno, voy a comer acá no hay mucha gente bueno gente, debido a que no encontramos un desayuno que nos guste, vamos a entrar allá a la zona de salidas nacionales hacia la zona del paso de seguridad y toda esta revisión revisión de seguridad control de seguridad gente, qué locura, hay un montón de gente que se va a viajar en la madrugada ya pasé la zona de control allá la zona de control y donde bueno, pasan tus maletas por rayos X, infrarrojos, no sé y ven si tienes armas, drogas, no sé pero ya pasé pero miren gente, 3 de la mañana bueno, ya casi 4 de la mañana 4 de la mañana y toda la locura de gente que hay muchísima gente obviamente aquí creo que están un poquito más caros los precios de los desayunos pero voy a ver qué tal voy a ver mi vuelo también en la zona de las puertas de embarque y aquí hay sitios para desayunar bien aquí, aquí se, yo no he comido aquí antes y hay buenos precios bueno, perdón, hay mucha gente, no hay mucha gente no, sí, hay bastante gente hay bastante gente que está esperando su vuelo y ahí al fondo está Starbucks un montón de gente que ya está esperando su vuelo que sale, no sé pues a las 5 de la mañana 4 y media, 6 y media por ahí pero está todo lleno ya esta zona de los vuelos nacionales estas zonas solo se van a Cusco, Iquitos, Arequipa desayuno más sano que he podido encontrar aquí en el aeropuerto porque Chávez es en el sitio que se llama 365 Daily 10 soles, un jugo en naranja natural y un muffin de 9 soles está muy loco porque en los otros sitios el jugo no era natural y estaba más caro, estaba más de 12 soles y el muffin está a 9 soles aquí mientras que en Starbucks está a 9.50 así que vamos a probar pero me parece una buena opción para desayunar, digamos, sano a las 4 y media de la mañana más o menos porque estaba la otra opción de 13 soles pero ahí es como que un poco más bueno, es otra opción, pero esta opción me gusta porque es un jugo en naranja así que voy a tomarlo rápido y esto ya está es aquí miren qué loco, qué bonito, me gusta estoy yendo a mi a mi puerto de embarque que es la 15 que se va a Cusco es este de acá gente, miren, lo paja que aquí hay en los en las salas de embarque de guardas nacionales ya hay enchufes para celulares o laptops así que está buenísimo el tema ahí está mi avión miren gente, estamos en toda esta zona de los vuelos nacionales en las puertas de embarque aquí ya está la puerta número 18 17, 18 y para allá bueno, entras por allá y son los vuelos internacionales que te vas por allá o sea, los vuelos que se van a Europa a Estados Unidos esa zona otro sitio y estos son los vuelos nacionales miren, ahí está mi vuelo embarcando ya para Cusco son 5 y 20 y bueno, esta es la gente que hay no hay mucha gente en realidad pero bueno, esta es la situación se metes el contexto están pidiendo doble mascarilla quirúrgica para embarcar si no, no adentro del aeropuerto si, normal puedes usar una pero para embarcar te están pidiendo bueno, al menos en LATAN te están pidiendo doble mascarilla una, dos y nos vamos al avión estamos llegando a mi asiento 21F de ventana y de ese modo fue como les mostré cómo se vive en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima después de las 3 de la mañana una locura de gente ya todo el mundo ya la vida continúa la vida no para en el aeropuerto así que viajé a Cusco y eso lo muestro en el siguiente video nos vemos gente ¡vamos ya!